Vale, yo te pegué en un toquecito. Hombre, yo hablaré con esta gente, ¿sabes? Para hacer una comida, por lo menos. ¿Tú os ha quedado pillado? ¿Eh? Yo se lo veo ahí, Lidan. Así que yo te aviso esto, Sergio. Cuenta conmigo 100%. Sí, tiene muy mala pinta. Y Laya está invitadísima, por supuesto. Olé, olé. ¿Laya o Naya? Laya, Laya. Naya también, pero Naya no creo que lo de esta, ¿verdad? Oye, Pichoncito, pues os vamos a dejar que sigáis con la partidita. Eh, bueno. Vale, Pichoncillos. Venga, perdón. Venga, hasta luego. Un abrazo, Tia. Hasta luego, Azo. Chao. Darle otra vez, que yo creo que se ha quedado... A mí no me deja. A mí no me dejara. Yo sí que le he dado otra vez. Laya, tienes que darle doble click a la carpetita que pone League of Legends. Abuela puta. Azo, deja que oiga. ¿Serge? Sí, pero no me deja darle. Invítame otra vez. Cancelad. Alguien que empieza a jugar directamente al LoL, es algo de verdad de hardcore, eh. Ya os lo digo. Sí, sí, eso de bloquea logro en todo lugar. Es lo que hace es que la espanta, porque con la cantidad de gilipollas que hay. Bueno, pero estarás jugando un dirigente y un dirigente ese y estarás jugando con el Zarpaz y esta gente. Están aquí siempre los tíos. Y tú lo dices por la gente del LoL. Por el niño Ratta y todo eso. Madre mía, tres Warriors. ¿Cómo? ¿Dos Tirael? ¿Pero qué es esto? No, un Tirael, un ETC y un Muradin. Ah, yo veía dos Tirael. Así que ya os podéis buildear un poquito para daño. No, yo os mataré. Puto caso. ¿Laya es la que... con la que estaba así a media? No. No. Estaba con Sara que ya medio lo dejaban, medio volvían, medio tal, y al final... Se ve que no han dejado el toco. Hay una Abazur en el otro equipo y una Nova. Madre mía, pobrecillo, no tienen presencia línea. Uy, fui de caza de Abazur. Qué putada, el peor mapa. ¿Tú quieres parar de seguirme? El peor mapa para tener una Abazur y una Nova. Aquí me llevamos todos. Tú solo abajo, Rekki. Me voy contigo, me voy contigo. Me tocó otra vez con la lacra. Pero que no me mires y yo voy a estar de... Puño, hay un mugre, magen. Tú eres la mugre, ¿verdad? Hasta el negro, el altar del defensor. No, no, el defensor es por medio de la cima. Sí, sí. Sí, ha sido muy rápido. Sí, sí. Arriba... ¿Me he ido el Hammer? ¿Lol? No, y Sonia. Sí, aquí está... Invisible Nova. Qué poco pego al principio. Los he chutao, me he chutao, me he chutao. Que no me cura, eh? Joder, que dios, me han dado por cilipollas. Mira que sabía que me siento tenía aquí, macho. Putas torres, tío. Tía, ¿me bajo quién viene? Casi, casi, eh? ¿Dónde he hecho? Estoy pidiendo. ¿Qué haces, Sonia? Mira, tío, abajo. ¿Será si hay unirse abajo o arriba? Oye, yo puedo cubrir en medio, eh? ¡Uy! ¡Me he entrado, bichos! Uy, que cabrón, he fallado. Que bien le ha venido. Voy a por Hammer. Debajo no viene nadie, eh. Ah, que puta. Pues nada, aquí abajo, tranquilamente. Que transporte a alguien. No se lo ha pensado, eh. No se lo ha pensado, eh. En los momentos le ha metido el veneno y la hostia ha dicho... ¡Joder! Yo soy... Ahí estaba, Azur. Pum, pum. No. No, no lo he matado. Todavía no. Más adelante sí. Pero todavía no. Muy bien, nueva. Fue la craer esa. ¡Jajaja! ¡Yuu! La de ellos. Me baja la vida. Totalmente el agra. No. Más adelante sí la... Si la podré dar. Rivel 7 empezará a dar por culo. No va. No va. Mira, no va hasta ahí. Mirale. Ya le... Ya le... Ya le empiezo a tener. ¡Aaah! ¡Muere! Rata. Toma. Jajaja. No sales, ¿no? No. No, 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 tío. No, 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 tío. Haberme avisado. Clizzy. No sales, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No lo puedo creer. Es que... ¡Cuidado, cuidado, Oscar! ¡Cuidado! ¡No! Es la otra. Es la otra sí, pero vete que yo estoy sumada. ¡Ah! 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 ¡Que no puedo parar! Pero al que me están haciendo mal, abajo no me viene nadie más que... Que no pueden estar. Tienen un invisible y una bazar. No... No dan para más. No, pero uno en cada línea debería estar. Es que no... Entonces pierden todas las líneas directamente ya. Joder, vaya ridiculez. Porque abajo les vamos a llevar siempre al nivel. ¿Dónde están las... Estas de Abazur? ¿Siguen saliendo en medio las... Ponzoñas de Abazur? Oye, 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 oye. ¿Dónde salen las langostas? Sí, bueno, había mucho Minion al lado. Ay, pensaba que me seguía. Sí, sí, no, te he cubierto con el fantasma. Algo al lado. El Abazur se ha ido a favor. A tomar por saco. ¡No! ¡No! ¡Oh! Voy a crear un susto Uy como mola tambien ETC cuando buffa con la velocidad Bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo que se Yo que se Tc quita menos de encima Mamon El TC mamon me ha dejado vendido Vamos por el jambe Vamos por el jambe Lo to' mirando ahi Mirad como el bico mata Eh Arriba hay tres eh Que nos estan pegando y destruyendo un fuerte Eh no Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejechequej Bk Am rewind Yo me estoy haciendo daño aotsako Espera Está bien. Puta hidra esa tío, está jodido. Toma, gilipollas. Bueno, yo estoy haciendo el papel de DPS. Oye, papés. Malditos. He subido arriba. Lo piden si quieres, así que puedes curar. Vale, igual. Fuera de aquí. Mira abajo, eh. Sí, toca, toca abajo. ¡Au! Me recibo yo las primeras hostias de la torre y así no te... Muy buena utilidad. Atleta, no estoy construyendo. Pummmm. Jajaja. La puta bolita esa que la ves venir y dices, quiero apartarme, quiero apartarme, nooo. Madre mía, el Javier lo pinturó. Que si, me ha venido muy motivado. Que si, me ha venido muy motivado. Está ahí, tengo un botrao. Debería haberme dejado un hard, no puede ser. Pero si ya los mareamos del todo y los pillamos suelto. Vamos a alzar, vamos a alzar, vente, parchita. Voy, voy. ¿Qué tal? Perchita. ¿Qué tal? ¿Nosca habéis visto lo de Don Ramón y Perchita? Que me has entendido que todavía no me has entendido. Vamos a asujar, a asujar, a asujar. Don Ramón y Perchita. Vamos a ir al toro, al toro, al toro. Alguna cosa. ¿Has visto cálico, cálico electrónico? Sí. Sí. Pero... No. Pues hubo una temporada que hicieron unos personajes de imitación de Doraemon y Nobita. Y los denunciaron por plagio y los llamaron para librarse Don Ramón y Perchita. No, no, no. Es un kadمن, no, no! No! Tiene un kadron. ¡Unleash the dragon's wrath! De modo sniper, cabrón Vale 3, 2, 1, bajarlo Eres una bossa, no pillas todo ¡No, pillalo rápido, rápido, rápido! ¡Vale, mira lo que has provocado! Si es que así no se puede Termináis matando a Liden Toma, y Nova también Lo pillo, ahora lo voy No sabes cuantas muertes has provocado Se está haciendo una idea ¡Vale! 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 ¿Cómo lo has dejado? ¡Vale! 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 ¡Sis! ¡Vale! Venga, elige, que tengo pocos Venga, que me he quedado solo, tío, que falle Uh, me piro Me he quedado solo, tío, tío Pero por qué me he jugado Se lo carga, ¿no? Oh, está aquí, tío, está pegado Adiós, Raquel Adiós Lo teníamos ya hecho, eh, es que ahí hemos abusado, teníamos que haber ido a hacer campaña, todas esas cosas Me lo va a dar, sí, el último tiro, que cabrón Hombre Qué putada Vente Sonia, que lo estás deseando Vamos a pegarnos aquí El senda aposta, para darles PX A ver, para demostrar que tienes que haber terminado la partida Sí Que panda El líder iba ahí diciendo Bueno, ahora me meto ahí, le pego a este y de repente llegas tú Le meto galleto Bueno, le he dicho, es mi vida, es mi vida No, 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 no No, 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 no Gracias, Siren No, no No, no 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 A tu casa Y otra mano es uno para allá Tú a tu casa también Sí, que estaba pegando Y el gano Dígí, y sí, reycar